La aventura La aventura la iniciamos En el verano del 2006 Al principio Solamente nos juntamos Con el Winsho Que es el vocalista Y hicimos unos 4 o 5 temas Primero comenzamos haciendo escada Un escada un poco más latín Ahí uno que otro Un poco más tradicional Cantado De ahí ya con el tiempo Ya más o menos un año En el que nos pasamos Más que todo conociéndonos Haciéndonos patas Ahí descubrimos que Aparte del escada También teníamos otros Otros ritmos que nos Que nos gustaban bastante Como era la cum Y el reggae Y el punk Como dice Winsho La bala se juntó Para hacer escada En principio ¿No? ¿Y en qué momento Descubrimos que Podíamos hacer escada Con otros ritmos En el proceso De conocernos Y en ese proceso De conocernos De salir a chupar De comprar trago De pararse en la esquina Voy yo un rato Esto En ese proceso Es que Descubrimos que Teníamos otros gustos En común No solo el escada Sino la cumbia La cumbia de nuestros viejos ¿No? De los Milos De los Estellos De Juaneco Y dijimos Hoy si esa vaina También nos vacila ¿Por qué no lo Lo fusionamos Con lo que Principalmente Nos juntó Que era hacer escada Yo trabajé Con Enrique Y sigo trabajando Con la hermana Yo trabajé Con Enrique 35 años Y me invitaron A hacer una grabación Con ella Y yo gustoso Gustoso porque Bueno Yo soy músico He nacido músico Y moriré Y moriré de músico Si me invitan a grabar Nuevamente grabaría Con ella Porque Son muchachos Somos uncierto No la verdad que si Somos unos Grandes amigos Y bien Invitaron para Para aceptar En su grabación De un disco Muy bonito Que la verdad que A mi parecer Es un disco Que está muy Cercano al disco de oro No, si No, si, si Si, claro que si No Yo por la experiencia Que tengo Conozco lo que es Lo dijo que gusta Cuando Cuando comenzamos Con Barrio Cuando pensamos En Danny Johnston Y en Y en Los Mirlos Para hacer las Barrancumes Y todo esto El objetivo era Precisamente Para que vamos a hacer Un tributo a ellos Y para que vamos a Tocar sus temas Mejor invitémonos a ellos Mejor hagamos que la gente Los conozca a ellos mismos O sea De hecho a ellos les va a salir Mucho mejor que a nosotros Es un poco el rollo de la banda También No es Esto Es que la gente Conozca Y va Va a seguir ocurriendo Va a seguir ocurriendo Estamos preparando Otras cosas más En las cuales vamos a tratar De que Como tu dices Grupos como Celeste Pascualillo Que se yo La gente también los aprecia Y los conozca Claro, claro Obvio, obvio Ese es el mismo feeling El mismo feeling De Tocar con Ramones Con Da Clash No Pistol No se Son los Miernos Da Clash Hola gente Somos el Barrio Calavera Y los invitamos este 5 de febrero Al Barranco Bar Para vacilar y gozar Con nuestro rico Escachichanrol Y además también Estarán las bandas Pluk Pluk Semillas Los Protones Y desde Argentina Bailanta Multitudo Ya saben No se lo pierdan Y un saludo Para la gente Este chucuito Que nos ha Aguantado Esta tarde calurosa Suena a la calle Que te me mueras Cada día un poco más Cada día un poco más Cada día un poco más Es Suena a la calle Y La calle un poco más